Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a José María y también a los organizadores por invitarnos a participar en este seminario. Sin duda, el clima y la meteorología son factores esenciales en relación con los riesgos para el sector agrario. En esta primera transparencia, bueno, hay muchas, pero algunas las voy a pasar por encima, por el tiempo limitado, he puesto algunas de las principales adversidades climatológicas y encima de ellas una referencia a la escala temporal y espacial. Este es un tema relevante en relación con la predicción de estas adversidades. El granizo, por ejemplo, tiene una escala espaciotemporal muy corta, muy breve. No hay ningún método de predicción eficaz de granizo más allá de una vigilancia meteorológica –y luego enseñaré alguna transparencia al respecto– en el muy corto plazo, lo que en inglés se llama el no casting, es decir, una hora, media hora. Si se trata de temperaturas demasiado altas, demasiado bajas, heladas, precipitaciones excesivas, fuertes vientos, todos potencialmente dañinos para el sector y generadores de pérdidas, pues hablamos ya de una escala temporal corto-media, unos cuantos días, que es el dominio de aplicación de los modelos clásicos de predicción del tiempo deterministas. Si nosotros integramos las ecuaciones de la dinámica atmosférica, pues tenemos predicciones día a día de unos cuantos días. Más allá del cuarto o quinto día, se empieza a abrir un abanico de incertidumbre que cada vez es más amplio. Y este es el dominio de aplicación de los modelos de medio plazo, de los modelos de tipo probabilista. Yo sé que la probabilidad, la predicción probabilista, es algo muchas veces para el usuario final difícil de digerir, sobre todo cuando decimos que la probabilidad de un evento es del 50%. Pero la información que transmite la predicción probabilista, yo siempre pongo este ejemplo, es más rica que la determinista porque permite al usuario de este producto, de esta predicción, seleccionar su propio umbral de probabilidad para adoptar una medida, por ejemplo, de tipo preventivo, porque si no puedes prevenir, pues la predicción dices, ah, pues muy bien, pero no tiene efectos prácticos. Seleccionar ese umbral en función de la relación entre el coste de prevención y el daño evitado. Y eso es algo que si se le da la predicción ya hecha determinista, categorizada, pues se le hurta al usuario esa posibilidad. Luego todo tiene sus pros y sus contras. Hay otro tipo de adversidades, ya de escala más larga como la sequía, en la que entramos en el dominio de la predicción estacional. Eso ya son otras cosas y hablaremos un poquito de ello. En el corto o medio plazo, pues tenemos los modelos de predicción meteorológica. Estos modelos, como he comentado antes, parten de unas condiciones iniciales observadas e interna en las ecuaciones atmosféricas. Estas ecuaciones, pues se pueden resolver explícitamente o se pueden aproximar de forma grosera, como se aproxima la convección, las nubes u otras características como la transferencia de radiación. Aquí he traído brevemente algunas de las características principales de los modelos de predicción meteorológica que manejamos en AEMET. Desde los modelos del centro europeo, que tiene una escala de 16 kilómetros y un alcance de 10 días, los modelos HIRLAM, los dos hay uno de resolución media y otro alta. Aquí estamos hablando ya de modelos de una escala que puede llegar a 5 kilómetros, pero se queda en 36 horas. Son modelos de muy corto plazo. El Harmony es un modelo que está todavía en fase experimental, que tiene 2,5 kilómetros de resolución, pero que corre también 36 horas. De ese tipo de resolución estamos hablando. Si lo que queremos son predicciones de detalle de cientos de metros, esto ahora mismo escapa por debajo de las escalas nuestras, aunque yo sé que la escala agraria tiene una resolución espacial y mucho más elevada que lo que podemos dar desde un modelo de predicción meteorológica. Más allá están los modelos probabilistas, como he citado, por ejemplo, el EPS, que con 32 kilómetros de resolución, cuanto más resolución, más alcance, pues llega hasta 15 días. Estos son algunos ejemplos de salidas de modelo. Uno de temperaturas, otro de viento y otro de precipitación de hace unos cuantos días. Y este es el modelo operativo en AMED de más alta resolución, que tiene unos 5 kilómetros de resolución, para que nos hagamos idea de cuál es la resolución de nuestras predicciones. Antes he hablado del granizo. Si vamos a riesgos de tan alto, de tan pequeña escala, pues tenemos que ir a la vigilancia meteorológica. Aquí tenemos unos productos experimentales de vigilancia meteorológica. Este es un producto experimental de predicción de descargas en cinco minutos, incluyendo la descarga nube-nube. Aquí está la predicción. Vamos a ver si manejo esto. Y aquí está lo que luego ha pasado, la distribución espacial de los rayos. Bueno, pues son herramientas que están más orientadas como herramientas internas de vigilancia de los predictores o de los vigilantes meteorológicos. Pero, por supuesto, pueden ser útiles, porque a partir de un algoritmo que combina la inestabilidad atmosférica, la posible ocurrencia de rayos, pues empieza a haber algunos productos experimentales con los que estamos trabajando en AME en relación con la predicción a muy corto plazo del granizo. Hay que tener en cuenta que si un modelo como este te da ya un 10 o 15 por ciento de posibilidad de granizo, pues aunque esté por debajo del 50 por ciento será una cuestión a tener en cuenta, si lo comparamos con la probabilidad climática de ocurrencia de granizo, que es muy pequeña. Bueno, si vamos a la escala estacional es un tema importante para muchas de las adversidades agroclimáticas, en particular para la sequía. Me he dicho aquí, he contestado algunas preguntas. Bueno, la predicción estacional lo único que nos puede dar es un valor medio para un conjunto de tres meses respecto del clima. O sea, nos da una predicción probabilista de la anomalía del comportamiento medio de la atmósfera en los próximos meses. No da más. No permite saber si esa anomalía cálida que nos daba está centrada en un mes o en otro, en un periodo o en otro. Por consiguiente, es una predicción afectada por una gran incertidumbre. Por otra parte, ¿de qué depende? ¿Cuál es la fuente de destreza de este tipo de predicciones? En el caso de las predicciones de corto plazo son las condiciones iniciales de la atmósfera. En el caso de las predicciones estacionales es otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, si estamos en niño o niña, el estado de la oscilación austral, la temperatura a superficie del agua del mar. Este tipo de variables del sistema climático, que no son variables atmosféricas, sino que son variables de retroalimentación entre las distintas componentes del sistema climático, son las que nos permiten esperar algún tipo de destreza en estas predicciones. Lamentablemente, así como estas predicciones tienen cierta destreza, bastante, yo diría. En regiones tropicales, en regiones templadas, dominadas por la circulación general de la atmósfera en paso corto, no hay que esperar de momento grandes cosas. Aunque lo que sí hay es ciertas ventanas, como digo aquí, de oportunidad. Por ejemplo, en el verano, en el sur de Europa, en las temperaturas, pues la destreza de estas predicciones es algo mayor que en otras épocas del año y en otras variables. Esta información se debe suministrar en forma probabilista, y esto es un problema. Estas son salidas del modelo del Centro Europeo de predicción estacional. Aquí vemos que para el verano, julio, agosto, septiembre, prácticamente blanco, quiere decir que no va a señal respecto al clima, ni en temperatura ni en precipitación. Entonces, eso no es que está diciendo que el verano vaya a ser normal, sino que no sabe cómo va a ser, que puede ser tanto cálido o frío. Lo que pasa es que eso de decirlo en una rueda de prensa es complicado. Hay una segunda pata, que iré rápido porque me queda ya poco tiempo, que es la vigilancia de los fenómenos, de las adversidades. Una es la predicción, otra es la vigilancia. La vigilancia, tanto en el corto plazo como en la escala estacional como en la escala anual, plurianual. La vigilancia requiere el seguimiento de las variables meteorológicas y, por consiguiente, requiere disponer de una red de observaciones meteorológicas básicas. Cuanto más estaciones, mejor. Cuanto más largas sean las series, mejor, sobre todo si estudiamos la tercera pata, que son los riesgos agroclimáticos, la evaluación climática del riesgo. Estas son la red de AM y cómo ha ido bajando y subiendo y cómo las estaciones manuales estas de acá van siendo sustituidas en los últimos años por estaciones automáticas. Si ponemos las redes de AMET, de las estaciones automáticas y de las estaciones termométricas y pluviométricas de la red secundaria, pues ahí tenemos un poco cuál es nuestra base de información para llevar a cabo el seguimiento de las variables climáticas que son importantes para el sector agrario, que son todas en mayor o menor medida. Los productos se generan a partir de esta red. De las redes menos densas, las estaciones automáticas, generamos los productos en tiempo real. De las redes más densas, pero que recibimos la información con más demora, generamos los productos de vigilancia a tiempo más pasado. Aquí he puesto algunos ejemplos de vigilancia en tiempo casi real que estamos generando todos los días. Pues, lo que yo vi ayer, una combinación de variables nos permite generar la transpiración potencial de referencia. A partir de un modelo de balance hídrico podemos hacer una estimación de la humedad del suelo y comparándola con ella, con el valor medio de un periodo de referencia, pues estimar, vigilar de alguna forma, aunque sea un modelo a escala España, ¿no? A escala nacional, ¿no? No de detalle. Cómo estamos en relación con la humedad media, por ejemplo, este que hace unos días nos dice que en el norte, como he sabido, hay bastante más humedad de lo normal para estas fechas. En el suelo, mientras en el resto, pues, estamos más o menos en los valores medios. La vigilancia se puede hacer también a otra escala, con el ejemplo mensual estacional. Este es un mapa, un ejemplo de un mapa isoyeta de noviembre de 2011, que se generó un par de meses más tarde vencido el mes, porque aquí ya integramos todas las estaciones de nuestra red, no solamente de las ochocientas automáticas. Tenemos más resolución espacial, pero menos temporal. Esto es habitual en meteorología. Muy bien. Otro tipo de vigilancia es ya cotejar, comparar o contextualizar frente al clima a lo que está pasando. Y estos son los mapas, por ejemplo, de normalidad de una determinada variable agroclimática, cuantificada en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, este es el porcentaje de precipitación sobre la normal del año agrícola, pues, tal como íbamos hace una semana, no llega todavía, en la que se ve que, cosa curiosa, en toda España prácticamente ha llovido más de lo normal, cosa bastante excepcional, por cierto, porque normalmente cuando llueve más en unas zonas se compensa con otras, pero este año estamos así. A veces interesa no solamente esto, sino saber cómo se ha ido acumulando la precipitación, las anomalías de temperatura respecto a los valores medios. Todo eso estoy trabajando con productos, la mayor parte de ellos están sacados de la web de AME. Quería, aunque sea de los cuatro minutos, que ya serán tres que me quedan, dedicar un par de ellos a la vigilancia de la sequía, porque la vigilancia de la sequía tiene dos cuestiones importantes. La primera de ellas es la dificultad de vigilar un fenómeno de tan difícil definición operativa, porque cuando hay sequía en meteorología es una cosa, la sequía agrícola es otra, la sequía hidrológica es una tercera. Pero lo que es evidente es que si hay sequía agrícola o sequía hidrológica es porque previamente ha habido una sequía meteorológica. Entonces, lo primero es caracterizar la sequía meteorológica. Aún así, hay formas de hacerlo y lo importante es definir un procedimiento, ponerlo operativo y establecer en qué momento decimos que hay sequía. Y para eso, pues nosotros estamos utilizando un índice que se utiliza en muchas partes, que es el SPI. Tiene sus bondades y sus inconvenientes, como todas las cosas, pero tiene una ventaja este índice y es que la puedes integrar en tres meses, en seis meses, en un mes, en 24. Puedes cubrir muchos requerimientos con un cálculo muy simple. Esto es, por ejemplo, el SPI de mayo a la escala de tres meses. Está hecho solamente con las estaciones principales, por eso tiene poca resolución. Pero ahí se ve que tenemos exceso de precipitación en prácticamente toda España. Otra posibilidad de acercarnos un poco más a la realidad agraria, pues es coger el balance hídrico, poner un umbral, por ejemplo, 10% de humedad del suelo y trabajar con la secuencia de serie de días consecutivos de humedad del suelo y generar, pues, número de días consecutivos en los que la humedad ha estado por debajo de un determinado valor, en los 50 centímetros de espesor de agua equivalente más superficiales. Este tipo de producto estamos trabajando, este es experimental y yo creo que puede ser de utilidad en relación con el seguimiento de las condiciones agrarias. Y ya para acabar, pues simplemente hablar de la tercera pata, que es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos exige series largas de las variables climatológicas y, de forma contradictoria, series homogéneas. O sea, las dicen que son homogéneas y tienen que ser largas. Y si es posible no tengan lagunas, mejor. Y largas me refiero de 30 o 40 años para arriba, con lo cual nos quedamos a veces con pocos datos. Pero bueno, esto yo creo que es una demanda social muy grande, el disponer de unos mapas de riesgo detallados. No estamos hablando todavía de cambio climático, sino los mapas de riesgo suponiendo clima estable. Si a esto le añadimos que el clima no es estable, las cosas se complican. Y entonces tenemos unos mapas de riesgo que van evolucionando. Estos mapas de riesgo se pueden generar de condiciones específicas que nos defina el usuario. En un proyecto agroasesor, pues hemos definido unos mapas de riesgo de asurado a partir de una serie de parámetros meteorológicos que superan determinados umbrales, trabajando año a año y generando probabilidades. Y ya para acabar, pues bueno, estas son las conclusiones. La información y predicciones metodológicas entiendo que son elementos decisivos de la toma de decisiones. Por eso nos habrán invitado a participar en estas jornadas, entiendo. Las condiciones metodológicas adversas es conocido que causan muchos daños al sector agrario. Los avances en los módulos de predicción numérica al tiempo permiten mejorar la gama de productos disponibles, sobre todo en corto y medio plazo. En el medio plazo, el enfoque probabilista tiene esa ventaja, que ya no voy a repetir, que antes he citado respecto al usuario, pero también el inconveniente de cómo se le traslada esa información de forma que no sea peor al remedio que la enfermedad, vamos a decir, y le iba a tomar decisiones equivocadas. La vigilancia es fundamental, el vigilar las variales climáticas, no solamente por vigilar en sí, sino porque permite anticipar condiciones de riesgo. Por ejemplo, plagas y enfermedades son condiciones, la sequía, que se van generando poco a poco y que se pueden anticipar, aunque no haya una predicción estacional con mucha destreza. Los análisis climáticos son una herramienta, entiendo, básica en planificación y luego, hombre, para que se puedan mejorar los productos meteorológicos y el apoyo que se presta, pues es preciso por parte de los meteoros tener un mejor conocimiento de las demandas del sector, tener unas buenas redes de observación, bien mantenidas, bien distribuidas, que esta información se pueda tratar con esquemas de interpolación espacial complejos, si pueden intervenir terceras fuentes como teledetección, son bienvenidas siempre que haya un cotejo con la realidad y luego hace falta mejorar la coordinación entre distintos organismos. Estos son tres temas que yo creo que son importantes y con esto he acabado. Gracias.